Desde el primer momento que te vi Me dejaste la mirada y como un loco te seguí Para que como te amaba y enamorado quedé Te fue mostrada y tu mirada Nace un amor tan bonito Sin ti con nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy duro Y aunque pase lo que pase Seas bien aunque sea el silencio Nace un amor tan bonito Sin ti con nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás bien aunque sea el silencio Se queda Se queda Se queda Se queda Un aplauso para el acordeón Ahorita vamos a pasar el sombrero Tenemos una familia grande Jefes Se acercan Se aceptan de a cinco De a cinco para arriba Ahorita vamos a pasar el sombrero 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 Gracias.